Bueno, y es un honor para nosotras, en este programa que hemos dedicado a la represión, tener a Ollana Goiriena, que es la esposa y madre de los hijos de Pablo González. Buenas noches, Ollana. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo están tus criaturas? Bueno, yo, pues para mí hoy es un día bastante especial porque hoy se cumple un año de la primera visita que le hice a Pablo en la cárcel, la primera y la una de dos, la primera de dos. Él no sé cómo estará, supongo que también será un día agredulce para él y los chavales, pues bueno, ellos con sus rutinas, ahora mismo están entrenando y bueno, entreteniéndose como pueden. ¿Quién cuida de ti, Ollana? Sin el aporte económico del trabajo de Pablo, ¿cómo está también vuestra situación económica? Bueno, de mí cuida mi familia, tengo una gran familia y están todos apoyándonos, a todos. También cuida el pueblo, tengo amigos, amigas que me dan soporte, pues ahora, por ejemplo, para llevar a los chavales al entrenamiento, recogerlos, pues me ayudan mucho también y económicamente, bueno, yo trabajo, está mi sueldo, pero claro, es la mitad de los ingresos que teníamos antes. Pero hace casi un año, el 28 de diciembre, lanzamos a través de la asociación Free Pablo González una campaña de crowdfunding y bueno, con lo que hemos recogido y seguimos recogiendo, pues hacemos frente a los gastos de los dos bufetes de abogados que tenemos. Creo que es necesario preguntarte para que todo el mundo sepa, ¿qué es lo que pasó con Pablo González? Bueno, él tenía, cuando Rusia entró en Ucrania, la Sexta lo llamó para que fuera ahí a Polonia a cubrir la llegada de refugiados ucranianos por la frontera, por Premsil, que es donde estaba él. Estaba allí haciendo directos para la Sexta, informando también a público, informando en Gara también, porque era colaborador de ambos medios, y cuatro días después del inicio de la guerra, el 28 de febrero lo detuvieron los servicios secretos polacos. Y desde entonces está en la cárcel, está en prisión preventiva, una prisión preventiva que se revisa cada tres meses y la última revisión ha sido la semana pasada, se la ha prorrogado por séptima vez hasta el 28 de febrero cuando cumplirá dos años de prisión. Él está catalogado como preso peligroso y, por lo tanto, tiene que estar en un módulo de máxima seguridad en régimen de semiaislamiento y de incomunicación severa. ¿Qué apoyos estáis recibiendo desde entonces? ¿Apoyos institucionales? Apoyos institucionales brillan por su ausencia. Cuando se supo que estaba detenido, cuando el consulado español en Polonia tuvo la notificación oficial de que estaba detenido, él solicitó la asistencia consular y eso es lo único que está recibiendo desde las instituciones. La asistencia consular que es el mínimo obligatorio que el gobierno de España le debe dar. Uno le debe dar, no es el mínimo obligatorio. Y eso es lo único que está recibiendo, que consiste en que el consul le haga visitas regulares y que procure vigilar que recibe atención médica si la necesita, que le den de comer, estas cosas. Porque, bueno, también, no sé si debería hacerlo o no, pero le hemos reclamado que se asegure, que nos otorgan autorizaciones para visitas regulares, que nos concedan llamadas telefónicas con la familia, con los hijos sobre todo, pero en eso no ha podido conseguir nada. Así que, bueno, lo único que tenemos del servicio consular son las visitas. Y más allá de eso, nada. ¿Y qué explicaciones os dan? Porque debería ser un caso mediático y no lo es. No, no lo es. Sabemos, porque nos lo han dicho off the record, que algunos medios de comunicación han recibido presiones para mantener un perfil bajo. Quizá sea por eso, quizá porque lo están utilizando como archivo expiratorio, como navegantes, y supongo que a partir de ahí ya el miedo es libre. Han apuntado, han puesto una diana en su pecho, han dicho, miren lo que puede pasar si informan desde fuera de la línea oficial de información y tengan cuidado. Y bueno, parece que eso ha calado, no está funcionando. Creemos que la autocensura en muchos casos. De estas dos veces que has dicho que has podido viajar a Polonia, ¿por qué solo dos veces? Y me parece muy importante preguntarte quién ha pagado esos gastos, porque me supongo que será difícil también para pagarte esto, si te ha ofrecido dinero o apoyo económico el gobierno de España. No, el gobierno de España no se ha puesto en contacto conmigo en ninguna ocasión. Yo solamente tengo contacto con el cónsul de España en Barsovia, con nadie más del gobierno. Y los gastos los he pagado yo. ¿Por qué solo esas dos veces? Pues solo nos han autorizado dos veces. Nos costó muchísimo, 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 que nos dieran la primera autorización. Nos pedían muchísimo papeleo, justificantes, certificados de matrimonio y una y otra vez, traducidos, modelo europeo, mis datos, los suyos, muchísimo. Y al final, fíjate, me llegaron a pedir que justificara por escrito y traducido al polaco por qué quería visitar a mi marido en la cárcel. Lo hicimos, enviamos la justificación, traducida al polaco. Eso fue a finales de mayo, principios de junio del año pasado, creo. Y al final, a mediados de octubre del año pasado, llegó la autorización para la primera visita. En cuanto salimos de la cárcel, de la visita, les dije a los abogados, tramítenme otra visita, porque las visitas son únicas. Es una única autorización para una única visita. Si se pierde esa visita, se ha perdido ya. Cada vez que yo quiero ir a visitarlo, me tienen que autorizar. Es un papel con su sello y su firma original que tengo que presentar yo cada vez que voy a la cárcel. Sin esa autorización no puedo ir, pero me quedaría en las puertas. Y eso, cada vez que quiero visitarlo, me tienen que dar una autorización. Y de momento, eso lo han mandado dos. La tercera visita ya está solicitada desde el 16 de junio, que fue la segunda visita. Pablo tiene un abogado polaco. Sí, un bufete, sí. ¿Quién lo paga? Y si hay alguna organización de allí que os esté apoyando. De allí no, no recibimos ningún apoyo. De aquí lo pagamos, como he dicho antes, a través de la cuenta de la asociación Fri Pablo González, en la que iniciamos una campaña de crowdfunding. Y con el dinero que nos ha aportado la gente, generosamente y solidariamente, pues con ese dinero es con lo que estamos pagando a los abogados. Los primeros pagos los hice yo con un préstamo familiar y de ahí en adelante se han ido pagando desde esa cuenta. Y bueno, yo desde aquí quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado con sus ingresos sin conocernos y por el simple hecho de creer que aquí se está cometiendo una gran injusticia. Así que vaya por delante mi agradecimiento. Totalmente una injusticia. El gobierno polaco se ha puesto en contacto con vosotras y ¿qué os dicen? ¿A través del abogado? Bueno, con los abogados sí tiene contacto, por supuesto, pero conmigo no. Conmigo solo por mail recibo no. No, el primer contacto fue por correo certificado que me llegó el auto de la primera vista que se celebró el 3 de marzo del 2022, tres días después de haber sido detenido. Se celebró una vista sin la presencia de ningún abogado y me enviaron a mí el certificado del auto de aquella vista que es en la que se decía que se le imponía una prisión preventiva de tres meses. Después la segunda comunicación directa que tuve yo de las autoridades polacas desde la Fiscalía Polaca fue para decirme que no enviáramos a la Fiscalía material de escritura para Pablo que la enviáramos directamente a la cárcel para eso. Sin más. Y La Sesta y Gara, ¿no? Que son los dos medios para los que trabajaba... Y Público. Público. Público también, sí, sí, sí. Eso a nivel estatal. Luego internacionalmente también trabajaba para Voice of America, Deutsche Welle y más medios de los que yo no tengo constancia, de los que me he ido enterando, pues a raíz de su detención. Pero sí, trabajaba para un montón de medios porque, bueno, al ser freelance tenía que vender su trabajo. Entonces se lo vendía a quien lo comprara. Pero sí, La Sesta y Público y Gara eran los principales aquí, al menos. ¿Han hecho algo? ¿Se están ayudando? ¿Se están apoyando? Bueno, Público y Gara nos están apoyando como tienen que hacer. Esto es dando publicidad, o sea, dando la noticia, actualizándola, pues eso, siguiendo su caso, ¿no? Mediáticamente, digamos. La Sesta, bueno, más allá de las primeras noticias que sacaron al de poco de su detención y más allá de llamadas de parte de periodistas de La Sesta a título personal dándome su apoyo, nada más. Más allá de eso, no. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Cómo se puede pensar en el futuro? En este caso, en tu caso, en el caso que estás ahora mismo. Bueno, he de decir que él está, como he dicho, en presión preventiva y en Polonia la presión preventiva no tiene límite legal establecido. En la mayoría de los estados de la Unión Europea el límite a la presión preventiva es de dos años. Al cabo de dos años, a no ser que sea un caso muy difícil, muy grave, al cabo de dos años tienen que presentar cargos o si no, pues dejarle a la persona que está presa en libertad sin cargos. En el caso de Polonia no hay un límite legal establecido para la presión preventiva. Esto significa que pueden tenerlo así indefinidamente. No sabemos hasta cuándo puede estar cuatro años, ocho años. La pena máxima por el delito de espionaje es de diez años, dependiendo de la gravedad de los cargos. Los cargos no se han presentado, todavía llevan dos años en instrucción, nos dicen que investigando, pero siguen sin presentar nada, absolutamente nada, ni cargos, ni pruebas. Entonces, el futuro se nos antoja como poco lejano o a medio plazo. Ahora mismo estamos esperando a que cumpla los dos años de presión que le toca cumplir, porque, como he dicho antes, le han prorrogado la presión preventiva hasta el 28 de febrero. Entonces, entre las dos últimas semanas de febrero debería celebrarse otra vista de revisión de la presión preventiva y ver qué pasa. Ese es nuestro límite más próximo, la siguiente revisión de la presión preventiva. Y de ahí en adelante, no lo sé. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos para apoyaros? ¿Y qué pedirías, por ejemplo, a un sindicato como este, como CGT? Bueno, en primer lugar, os agradezco que me deis este espacio para denunciar la situación de mi marido y pedir, pues, supongo que se siga haciendo ruido, que se dé a conocer la situación de Pablo, porque es bastante desconocida, no solo ya a nivel europeo, sino a nivel estatal también. Y a través de eso, de darle voz, pues, supongo que se irá sumándolos, al menos la sorpresa, ¿no? De que aquí no se esté haciendo nada, que un ciudadano europeo pueda estar así en un estado de la Unión Europea y no se pueda hacer nada. Absolutamente. Cuando lo que estamos pidiendo son el respeto a sus derechos, que se celebre un juicio, que los abogados tengan constancia de los cargos y de las pruebas para que puedan llevar a cabo la defensa y, sobre todo, que tenga derecho a visitas regulares y a llamadas telefónicas con sus hijos. Yo quiero recalcar que lleva dos años, bueno, que va a cumplir en febrero, dos años sin hablar con sus hijos por teléfono. Te deseo salud y libertad. Y libertad no solamente para Pablo, sino para ti y para tus hijos también. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, y por contárnoslos. Muchas gracias a vosotros y a vosotros. Gracias. Gracias por ver el video.